¿Cuál es? El C. El A y el B y ya lo hemos hecho. A ver el 4B. A ver, sí. Yo el 4B lo he demostrado, pero para ver si está bien. A mí me da... Perdón, Albert. Yo no puedo... Espera, 35 segundos. Yo soy el pato muy rápido. Pato, pato. Esto yo lo dejo aquí. Y yo empiezo aquí. Y ahora, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble primero por el segundo. Menos, seno de 2X, seno del ángulo doble. 2 por seno de X por seno de X. Ah, no, esto es más. Pues esto se va con esto del tirón. Este es del tirón. Y este lo he hecho yo. Del tirón. Esto es 1. Yo no. Pues ya está. Y esto es 0 porque da 1 partido tangente de X. Pero como tú sabes que la tangente es seno partido coseno. 1 partido seno partido coseno es lo mismo que coseno partido sexo. Ya está demostrado. Ya está demostrado. No. 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 No.